Les tenemos los puntos principales de la reforma al equilibrio de poderes. El nuevo organismo lo van a integrar los presidentes de las altas cortes, es decir, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional. Listo debate al Plan Nacional de Desarrollo. Más de 1.600 proposiciones a discusión. Gratuidad en servicios públicos para estratos bajos. Pretende proyecto de ley. Es bueno que le bajen a los servicios porque es que están llegando muy caros. Aumenta el gusto por la lectura en los niños. Me gustan bastante lecturas sobre historia o fantásticas. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. En una jornada ardua, el Senado de la República aprobó en sexto debate el proyecto al equilibrio de poderes. Y nuestro compañero Carlos Higuita tiene más detalles de lo que ha sido esta importante iniciativa para el país. Hola, Jair Marisa. Pues en efecto fueron tres días de intensas discusiones donde el Senado de la República le ha dado vía libre en sexto debate la reforma al equilibrio de poderes. Doctor Carlos Fernando Galán, bienvenido. ¿Y en qué va a cambiar esta reforma a la institucionalidad del país? Bueno, varias cosas. Yo destacaría que la reforma por primera vez revisa, digamos, varios aspectos de la Constitución para buscar un reequilibrio de la misma. Se crea una comisión de aforados que reemplaza lo que hacía la comisión de acusación de la Cámara. Y de esa forma, en principio, los altos funcionarios del Estado, magistrados, fiscal, van a tener ahora sí una investigación. Se le quita a las cortes el poder nominador que tenían, por ejemplo, en el caso del Contralor de la República. De esa forma, buscamos despolitizar las cortes. Doctor Galán, muchas gracias. El Senado también le ha dicho no a las listas cerradas y a las cuatro curules para los senadores regionales. La siguiente nota, más información sobre esta reforma del equilibrio de poderes. Dentro de los 25 artículos discutidos, se elimina la comisión de acusaciones y en un año entrará a funcionar la nueva comisión de aforados integrada por cinco miembros. En ese año, la actual comisión de acusaciones va a poder tomar decisiones de fondo sobre las investigaciones que actualmente lleva a cabo. También se elimina el Consejo Superior de la Judicatura y se crea un nuevo sistema de gobierno judicial. Se cambia el Consejo de la Judicatura, se dedicó a fallar tutelas, muchas veces muy discutibles. El nuevo organismo lo van a integrar los presidentes de las altas cortes, es decir, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y seis integrantes más. El vicepresidente tendrá que renunciar un año antes y quiere aspirar a la presidencia. Me parece que es una consecuencia lógica de la circunstancia en la que está cualquier ministro y cualquier funcionario que tenga prevalencia en el orden nacional. Un año es un tiempo prudente. Entonces, ¿cómo es posible que al vicepresidente de la República lo vayan a cubrir con el mismo manto de impunidad que al presidente de la República? Se otorgó fuero para procurador, contralor y defensor. Se estableció la meritocracia para acceder a las altas cortes y se negó las listas cerradas y también el Senado Regional. Al senador Carlos Fernando Galán y a nuestro periodista Carlos Higuita, muchísimas gracias por esta información. ¿Cuáles fueron los puntos más álgidos de este proyecto de la reforma constitucional? El debate en la plenaria del Senado por la reforma de equilibrio de poderes tuvo varios puntos álgidos en la discusión. La conformación del Tribunal de Aforados, la eliminación del Consejo de la Judicatura, las listas cerradas y la eliminación de la reelección y ley de garantías. Lo lógico es que el Congreso entienda que debe eliminarse la sala jurisdiccional disciplinaria porque, entre otras cosas, el país lo está pidiendo a grito también. Por su parte, el senador Daniel Cabrales se opuso rotundamente a la eliminación de la ley de garantías, considerándola inoportuna por las elecciones del próximo 25 de octubre. Hoy vemos con mucha gravedad que se levante la ley de garantías para que alcaldes y gobernadores con recursos públicos elijan candidatos de sus afines políticos. La reforma de equilibrio de poderes pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde tendrá sus últimos dos debates. En otros temas, un proyecto de ley impulsado por el senador Jorge Hernando Pedraza busca gratuidad en los servicios públicos para los colombianos menos favorecidos. El proyecto de ley pretende beneficiar a los colombianos de bajos recursos teniendo los servicios públicos domiciliarios como la energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas de manera gratuita. En donde los hogares de estrato 1 y 2 tengan gratuidad en el mínimo vital de los servicios públicos a efecto de crear unas mejores condiciones y estúmulo hacia la gente de menores recursos económicos en Colombia. Para los usuarios este proyecto es de vital importancia. Para las personas que tenemos estrato 1 o 2, pues bueno que le bajen a los servicios porque es que están llegando muy caros. Me parece muy bueno porque pues la gente bajo recursos necesitan ayuda por parte del gobierno. Por su parte, la empresa de acueducto de alcantarillado y aseo de Bogotá se refirió al tema. Es muy importante que este tipo de iniciativas las estudien al interior de las empresas de servicios públicos y de los municipios para que sea cada vez mucho mayor la población beneficiada. El proyecto será debatido en la Comisión Sexta del Senado la próxima semana. En Santa Marta, el abastecimiento de agua sigue preocupando a sus habitantes. En esa noticia se estuvo con los samarios y las autoridades encargadas para que las empresas brinden un servicio mejor en momentos de sequía. En carro de mula o en carretilla, así es lo dice a que viven a diario los samarios para abastecerse de un poco de agua. Eso a veces hasta una semana, dos semanas sin agua y tiene uno que anda buscando el agüita por todas partes. Para poder el diario hay que buscar platica para comprar el agüita, para uno sostenerse, para poder sobrevivir. La sequía es inminente y las soluciones por parte del gobierno no se ven, así lo asegura el senador Honorio Enríquez. De los 32 pozos que le prometieron a la ciudad como solución en el corto plazo, apenas van 12 entregados. La superintendencia de servicios públicos asegura que ellos están haciendo vigilancia y control al tema. Metro Agua está haciendo todo lo que puede hacer y básicamente mediante el plan de contingencia que es el suministro por carro tanque y otras fuentes como pozos, se está suministrando agua a toda la población. Una crisis que se salió de control y tiene a los samarios en una guerra entre barrios por tratar de conseguir un poco del preciado líquido. Y pelean ahí, pelean el turno, a veces se dan puños y yo digo, ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Y si no hay agua? La gente solo espera que el gobierno solucione esta crisis y mientras llega la solución, guardan una esperanza. Mejor dicho, estamos esperando el agua lluvia. Se deben vigilar los niveles de plomo en los alimentos de los niños, así como en los juguetes que manipulan. En ese sentido se presentó un proyecto en el Senado. Algunos alimentos y juguetes cargados con altos niveles de plomo contaminan fácilmente la sangre de los niños, por eso hay que estar chequeándola. El nivel de plomo que debe tener un niño en la sangre es inferior a 10 microgramos por decilitro. Y los niños de Bolívar especialmente y de la costa Caribe tienen niveles por encima de esto. Esta ley también busca crear controles a las empresas públicas y privadas que fabriquen y distribuyan artículos que contengan plomo. Irregular sobre todo la importación de sustancias y de materias, implementos como medicamentos, juguetes, incluso alimentos que contengan plomo. Los controles de cumplimiento de la norma estarán a cargo del Ministerio de Educación, de Medio Ambiente y los gobiernos departamentales y municipales. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 inició su recta final con la discusión en plenaria del Senado. Para este último debate, gobierno y ponentes se dieron a la tarea de estudiar más de 1.600 proposiciones de origen parlamentario. Tratamiento especial, madres comunitarias. Para que ellas tengan una estratificación favorable en el pago de servicios. También que en esas viviendas se pueda hacer inversión pública. Los abuelos podrán incluir a los nietos en su núcleo de seguridad social. En caso de ausencia de los padres, en caso de muerto de los padres o patria potestad de los padres, que sigan beneficiándose del régimen de seguridad social. Educación jornada única. La obligatoriedad que la educación sea mínimo de 11 grados y no 9, como es hoy. Subsidio para el mejoramiento de vivienda a través del Fondo de Desarrollo. Se fortaleció a la superintendencia de servicios públicos para la posesión que se haga de la prestación de este servicio. Uno de los artículos que aseguran los senadores será revisado con lupa es la sobretasa al servicio del agua para los estratos altos y la industria. El plan deberá estar aprobado antes del 6 de mayo. La reforma al equilibrio de poderes contiene 29 artículos y es de origen gubernamental. Se realizan ocho debates porque es una reforma constitucional. La Comisión de Paz del Congreso escuchó la petición de los caucanos por la situación de orden público en esa región del país. En Popayán y en todo el Cauca, sus habitantes no quieren vivir entre las balas. Quieren que sus montañas sean territorio de paz. La ONU ha dicho que de 122 municipios que ellos seleccionaron el país para hacer laboratorio de paz, 22 están en el departamento del Cauca. Pobreza, narcotráfico, guerrillas y vacrín son los ingredientes de esta problemática. En Buenos Aires, donde recientemente cayeron 11 soldados, viven con los fenómenos. Buenos Aires es una ciudad muy rica en minería, su gente muy trabajadora, pero quizás ha sido olvidada por el Estado. Y así lo ratifica el senador indígena Marcos Avirama, quien hizo un enérgico llamado al gobierno para que apoye los proyectos productivos del Cauca. Nosotros no necesitamos que el gobierno nos esté regalando cosas, ni ser los méndigos del gobierno. Nosotros necesitamos que apoyen proyectos productivos empresariales. En para contar nuestra directora, Susana Liébano, con el senador Jorge Prieto, es empeñado en que se logre la paz para todos los colombianos. Al senador Jorge Prieto, la violencia lo ha tocado duro. Ha sido víctima de dos atentados, varios de sus familiares han sido asesinados por los paramilitares en el Casanare, y su esposa fue secuestrada. Senador, después de todo esto, ¿qué pasa por su mente con tanta tragedia en su familia? Pues mi esposa, dos meses secuestrada por la guerrilla. El hermano de ella, mi cuñado que era director de la Corporinoquia, fue asesinado. Un sobrino mío, dos hermanos, y yo mismo víctima de varios atentados. Y yo opté por perdonar, pues olvidar, quién sabe, olvidar tal vez también. Uno procura los malos momentos, olvidarlos y más bien recordar los buenos momentos. Y dedicarme de lleno a luchar por la paz. ¿Cómo se salva usted de esos dos atentados terroristas? La salvada de los cuatro que íbamos en el vehículo, que fue atravesado por varias decenas de disparos y ninguno sufrió nada de gravedad. Algunos rasguños, a mí, debe haber alguien que nos protege. ¿Y quién cree usted que lo protege siempre? Pues yo creo en que hay un ser supremo. Fuimos formados dentro de la Iglesia Católica. ¿Desde entonces usted se encomienda a alguien, algún santo? Pues nosotros los llaneros tenemos por costumbre decir el nombre sea de Dios y tal y cual santo. ¿Y tal y cual santo cuál es? ¿El suyo? Pues no tengo ninguno en particular. Los llaneros tenemos la Virgen de Manare, a la cual el pueblo llanero de Colombia y Venezuela le rinden culto. Muchas gracias por estar con Noticiero Senado. A Susana, muchas gracias. A ti y a todo este equipo de periodistas del Senado de la República. Soy Asusana Lievano. La próxima semana, más temas para contar. La Comisión Séptima del Senado analizará el proyecto de ley que busca el pago de horas extras después de ocho horas laborales. La iniciativa fue planteada por el pueblo democrático y consiste en que los trabajadores tengan jornadas de ocho horas laborales y de ahí en adelante el pago de horas extras. Es recuperar esas horas extras, recuperar ese pago del retorno nocturno del dominical y además de eso mejorar los ingresos de los trabajadores. Por eso hemos presentado este proyecto para hacer justicia. Los trabajadores colombianos están perdiendo entre dos y tres billones de pesos año en ingresos a sus familias para su bienestar y eso es absolutamente arbitrario e injusto. La idea es incentivar la generación de empleo y la calidad de vida de los trabajadores. Su pago de dominicales y festivos y horas extras se tiene que pagar el triple como estaba establecido. Se espera que la discusión de este proyecto inicie la otra semana en la Comisión Séptima. En la legislatura pasada, un proyecto similar fue presentado pero no prosperó en la plenaria del Senado. En otros hechos, algunos senadores de la Comisión Quinta le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se generen incentivos y se pueda ampliar la exploración petrolera en el país. Para los senadores es necesario que se reforme el Código de Minas y se generen alivios en el sector de extracción de hidrocarburos para no tener que sufrir crisis económicas frente a la caída internacional del crudo. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo transversal desde el punto de vista regulatorio, modificando el Código de Minas, mejorando la legislación ambiental, mejorando y reglamentando el tema de las consultas previas para poder dinamizar el sector. Aseguran que es necesario aumentar la producción en Colombia. Si nosotros tenemos una baja en los precios de hidrocarburos, tenemos que contenerla necesariamente con un incremento en la producción. A la fecha, según la Asociación de Trabajadores Petroleros, cerca de 10 mil personas se encuentran sin trabajo a causa de la crisis del petróleo en el país. Docente, comprometido, economista, juicioso y coleccionista de accesorios de la política estadounidense. Así es el senador Iván Duque. Por eso es una frase que siempre está conmigo y he creído en que la educación es una forma de democratizar el acceso al conocimiento. Y es por su notable juicio en el estudio de los temas, por lo que es considerado como una voz con propiedad, sobre todo en asuntos económicos. Yo no pretendo posar de sabio, ni de referente, ni mucho menos, sino de hacer un trabajo juicioso. A mí no me gusta improvisar nada, yo siempre, por eso trato siempre de estudiar los temas antes de dar cualquier opinión. Su fijación por la educación lo mantiene incluso al frente de las aulas de clase. Para mí la academia es una parte fundamental de mi vida. En la medida que uno vaya ejercitando cualquier actividad de servicio público, es muy impresionante y muy enriquecedor poderlo compartir con los estudiantes. Al final del semestre, ¿qué pasa? Yo me juzgo es por la cantidad de conocimientos y criterios que logré formar. Los viernes los dedica a la docencia y también a revisar la coyuntura nacional, asuntos del Congreso y de su partido político. Porque hay muchos libros que están en la mesa de noche, revistas, cosas, entonces recorta uno algunos artículos y los mete en una carpetica para leerlos después. Su forma de encarar las situaciones no son tan rígidas como algunos creerían. Me gusta un ambiente más relajado, obviamente donde haya debate, pero que sean ambientes mucho menos formales. La sensatez lo cobija. De por qué no se debe vender Isagen y lo otro también es mostrar la capacidad instalada de la empresa. Y hasta su divertimento. Esta por ejemplo fue una campaña muy interesante, fue en los años 80. Aquí lo que tenemos con algunos de la elección del 2008 que me parece muy significativo. Y este que fue en el discurso famoso de Kennedy en la Universidad de Notre Dame. Este es el botón original de la campaña, la primera campaña de Clinton con Gore. Y esta es la campaña de Gore en el 2000 con Joe Lieberman. El botón famoso de Lyndon B. Johnson fue el primer botón que hubo en la campaña de Reagan con Bush. Iván Duque también sustenta ideas en otras temáticas nacionales, ideas que recoge del diálogo que afirma mantener con todos los ciudadanos. En el marco del Día del Niño y la Feria del Libro, NS Noticias consultó a grandes y chicos sobre su interés por la lectura. NS Noticias vino al pabellón infantil y le preguntó a los padres de familia qué tanto motivan a sus hijos para que lean. Y por supuesto hablamos con los menores para que nos dijeran si leen o no. A él le leemos prácticamente desde que está en la barriga. ¿Te gusta leer? Sí. La lectura genera procesos de pensamiento, además desarrollan la motivación. La lectura lo cambia a uno, le abre muchos horizontes. ¿Qué tipo de lectura haces? Pues misterio, terror y muchas cosas. Viajan a través de los cuentos, aprenden ortografía, aprenden comprensión, aprenden a inferir la imaginación. Mi papá me leía un libro todas las noches, entonces pues me fui gustando todos los libros y eso. Me gustan bastante lecturas sobre historia o fantásticas. Es una cultura que estamos creando todos en casa, de vez en cuando nos sentamos todos a leer. No olvide que el ejemplo viene de casa y desde bebés hay que motivar la lectura y convertirla en un hábito. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 25, Constitución Política de Colombia. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. Se dio apertura en la Comisión de Ética del Senado el diplomado Ética y Valores, Estado Social y Derecho e Instrumento contra la Corrupción. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, hizo una invitación a la décima experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos, que tendrá como eje los mecanismos para refrendar los acuerdos de paz. El evento en el Salón de la Constitución este martes 5 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, tenemos transmisión directa por el Canal Congreso. En la ciudad de Llopal fue condecorada por el senador Bernabé Celis, la diputada del Casanare, Luz Marina Rivera de Ballesteros. Como reconocimiento a las obras de relevancia realizadas en la región, la diputada fue condecorada con la orden del Congreso en el grado de caballero. Son 43 años de servicio a mi querida comunidad casanareña. En la Comisión Tercera del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular el sistema de libranzas. La senadora Susana Correa habló con NS Noticias sobre el debate realizado en la Comisión Sexta sobre el manejo de las aerolíneas colombianas buscando prevenir accidentes aéreos. Aquí hay una serie de irregularidades, de faltantes, técnicos, de recursos humanos, de infraestructura, que nos hacen pensar que ojalá, Dios quiera, no vaya a suceder, pero podemos estar en riesgo en nuestro país. Como celebración del Día de la Secretaria, la Dirección Administrativa del Senado brindó a sus funcionarias un día de actividades recreativas y esparcimiento. Ahora vamos a los trinos en NS Noticias. A la pregunta, ¿cuál cree usted que son las causas de la delincuencia juvenil? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba H. Maussat, falta de oportunidades de educación. Arroba Lin Floher, fenómeno complejo puede comprender la ruptura de la unidad familiar y la falta de una política pública integral, entre otras. Arroba I. Cangrejo, falta de oportunidades para educación y trabajo a los jóvenes, además con muchas necesidades que cubrir. Participa en el sondeo semanal. ¿Cómo despierta el interés de sus hijos por la lectura? Envíenos sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba D. Cabrales, Senado. Mi partido Centro Democrático está comprometido con la calidad de vida de los ciudadanos. Arroba Char Arturo. Nuestras acciones desde el Congreso siempre las hacemos pensando en el bienestar de la gente. Por ellos trabajamos. Arroba Jimmy Chamorro. El anhelo de los desmovilizados de las FARC es poder vivir una vida normal. Sigamos avanzando para alcanzar la meta de la paz. Niños que leen, que se apasionan por los cuentos y libros de historias fantásticas. Eso fue lo que encontramos en la Feria del Libro. NS Noticias, Construyendo País. Grandes y chicos de todas las edades visitaron la Feria del Libro. Un espacio que sumergió a más de uno en el realismo mágico de Macondo, un universo de cuentos y fantasía donde encontramos a Emanuel Izar. A veces me gusta leer infantiles por la noche. Ellos a su corta edad nos hablaron de los libros que más les gusta leer. Emanuel a sus cinco años comienza a dar sus pinos en la lectura y no hay noche que se acueste sin haber leído un cuento. Me gustan Harry Potter, libros de animales, de la selva. Tania, madre de Emanuel, asegura que en promedio el niño se lee un libro al mes. Uno al mes, de pronto, que son cuentos pequeñitos, pero se están repitiendo. Para el senador Luis Emilio Sierra, un apasionado por la lectura y quien a propósito escribió un libro, la mejor forma de incentivar el hábito de lectura en los niños es desde la casa. Me pareció que lo están incentivando, motivando. Ojalá que esto dé resultados y que a la vuelta de unos años podemos decir que la lecturabilidad en el país ha aumentado, que hayamos incrementado ese hábito tan importante para nuestros jóvenes. Porque como dice el adagio, el que coge el hábito de la lectura nunca va a estar solo. Los invitaría a que vinieran a la feria del libro para que leyeran, porque leer es muy bueno desde el principio. Bien, nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado, en la página web www.senado.gov.co y también pueden interactuar con el presidente del Senado, arroba José David Námeyay. Y bien, con estos contactos y toda esta información llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!